Y creo que pasamos a la siguiente película, que es Días de Santiago, que es del 2004 y fue dirigida por Josué Méndez, y cuenta la historia de un ex soldado de 22, 23 años que ha regresado después de luchar contra los terroristas y con los narcotraficantes de su propio país y también en la guerra con el Ecuador, regresa a Lima pero regresa completamente traumado, trastornado con sus fantasmas de lo que ha visto en esos lugares y él trata de ordenar su vida a la realidad de esta ciudad que no le da ninguna oportunidad de insertarse nuevamente y es rechazado de diversas formas no se siente aceptado en ningún lugar y esto es lo que lo va transformando a él por dentro él quiere tener orden en su vida y eso lo expresa en distintos diálogos o monólogos que él tiene solo así, los habla así, estando solo y este es digamos la personalidad que va luchando contra las cosas externas que lo van agobiando ¿Qué te pareció John la película? Sí, es una película triste porque un soldado que viene de cumplir con su deber para con su país se reintegra a la sociedad y cuando pareciera que él busca una especie de paz y sosiego en la ciudad con algún trabajo digno que le pueda dar esta sociedad es precisamente esta sociedad la que lo trastorna y altera su orden ese orden en la cual se ha formado y se ha formado en una institución castrense es memorable ese monólogo que tú haces mención donde pareciera que estuviese conversando inicialmente con su esposa pero luego donde dice entre otras cosas de que en la vida siempre tiene que haber un orden y luego descubrimos que él hablaba solo entonces ya observamos a un tipo pues que ya ha pasado de la cordura a la locura y en esa escena final y climática a la vez donde ya prácticamente dejó de ser el ciudadano cuerdo y vuelve a sus cauces hacer el soldado que levanta la pistola para poder defenderse en una sociedad en una ciudad que le golpea, que lo trata mal, que lo vilipendia que no le da un espacio para que pueda hacerse como ciudadano y aparte es también un claro ejemplo y una denuncia una película de denuncia sobre la gente que sirve en el ejército los jóvenes que sirven en el ejército y que luego no pueden reinsertarse en la sociedad acá tenemos una mención de Cali y Pareja que Díaz de Santiago junto a La Boca del Lobo son las mejores películas peruanas sí, están entre las mejores yo pensaba que Díaz de Santiago podía defendernos ante los Óscares pero finalmente no llegó a estar en la lista de los siquiera para postular a su nominación una pérdida pero sí es una película de visión obligada Díaz de Santiago